Amarmolado, desorientado, piso improvisar Saltó peldaño, eje frágil de cierta moral Salió jugando, despabilado, tiró a matar Brinó con la muerte, lanzó con la suerte En un gran cuerpo para dar Y sobre el caño un poco cruel Y amaneció En un gran cuerpo para dar En un gran cuerpo para dar Ocasiones perversas, sin muchas alertas, sin nada por qué luchar Durmieron sus sueños Aplicaron silencio y dale que va Brinó con la muerte, lanzó con la suerte En un gran cuerpo para dar Y sobre el caño un poco cruel Y amaneció Cerró los ojos dorados Y esa llamita se apagó En un gran cuerpo para dar En un gran cuerpo para dar En un gran cuerpo para dar